Los Gilgueros Cuando nos contratan a una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, ay osito santo Cuando nos contratan a una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, ay osito santo Ay osito santo, ya no sé qué hacer Ay osito santo, ya no sé qué hacer No les deña de tomar, no les deña de tomar, no les deña de tomar más copitas de mezcal Ya estoy alto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren como empina en la botella, ni una gota queda en ella y Diosito Santo Ya estoy alto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren como empina en la botella, ni una gota queda en ella y Diosito Santo Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer No les deña de tomar, no les deña de tomar, no les deña de tomar más copitas de mezcal No les deña de tomar, no les deña de tomar, no les deña de tomar más copitas de mezcal Se va el sabor De la guitarra Los niños Esto va directamente Hasta Temazcal Para los paisanos Allá La costillería Los gemelos Los gemelos